El cocinero Santiago, ¿sabrá? No importa, lo cabrón ¡Ah, bué! Sí, tiene pinta de que sí Sí, tiene pinta de bananón Igual Típico, yo pensé que era típico rugby, ¿viste? Sí, pero no, no Tiene pinta de que se hace El cocinero y es el que Querés Querés El que hace cocina para la c*** El que hace que estudia eso para la c*** El que te da la c*** en la boca Te estoy mofiendo Uy, estás muy bien Estás muy bien Me ha tenido mal Agarrar sí o sí ¿Quién funciona mejor bajo presión así? No, pasa que no Acá también se labura mucho con la mente fría Por eso, pero yo por ejemplo Bajo presión trabajo muy mal Bajo presión yo no funciono mucho Vos ya dijiste tres veces distintas cosas No, siempre dije que bajo presión No, una vez dijiste Yo necesito que me p*** No, no, que me p***, pero No, no, que me p***, sí necesito que me motiven Es lo mismo En combate yo necesitaba que me griten Pero yo bajo presión siempre trabajo mal Por eso Pero hay una cosa que es tipo primordial O sos competitivo o no sos competitivo Decís loco, bueno Son cinco segundos, cinco minutos que hago un esfuerzo Son muchas cosas, muchos factores No solamente si tenés habilidad o buen físico Son cosas diferentes